Últimamente se está hablando mucho en todos los medios de comunicación de los servicios de acompañamiento en fiestas. Algunos que están poniendo sobre todo Hortuella, Avanto, Musquis, Gauchoris, autobuses. Otros en su momento se acuerdan que fue pionero, por lo menos en la margen izquierda, Santurchi con ese acompañamiento a pie. Pero en un municipio, Protección Civil, en el municipio de Herandio para ser más exactos, no solo acompaña a casa las noches de fiestas, sino durante todo el año, los fines de semana. Sofía Belda Reina, Racha el Deo, muy buenas tardes. Hola, Racha el Deo. Bueno, vosotros acompañáis todos los fines de semana. ¿Y mañana jueves también, que es el Corpus en Herandio Goicoa? No, nosotros lo hacemos viernes y sábados, porque somos voluntarios, todos trabajamos, entonces, lógicamente, la disponibilidad que tenemos es solamente de viernes y sábado. Si hacemos alguna excepción, si algún voluntario quiere, pero en principio viernes y sábado. ¿Los acompañáis a los vecinos de Herandio, entre barrios de Herandio? Eso es, eso es. Hay que tener en cuenta que Herandio es un municipio muy amplio y tiene mucha zona rural. No solamente es el núcleo. Entonces, pues nosotros hacemos los acompañamientos lo mismo andando que en vehículo. Claro, si por ejemplo, no sé, os pilla en la Sonora y alguien vive en Herandio Goicoa, pues me imagino que le acompañaréis en vehículo. ¿Los lleváis vosotros? Eso, les acompañamos en vehículo, esperamos a que la niña, niño o la persona que sea lleguen a casa, les decimos o bien que salgan a la ventana si les da la calle principal o que nos manden un WhatsApp para que nos confirmen de que hayan llegado ya. Entonces, ya nos vamos. ¿Acompañáis a chicas solo, a cualquier vecino? ¿Cómo funciona? No, nosotros en principio el servicio es para cualquier vecino. Así es cierto que la mayor parte es gente joven y chicas. Pero acompañamos a cualquier vecino que lo necesite. O sea, tenemos de todos los perfiles. Pero sí es más general que sea sexo femenino y en chicas, en jóvenes. Lleváis un año, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se puso en marcha? Sí, llevamos un año. El verano pasado, pues nosotros empezamos a hacer las guardias nocturnas de viernes y sábados y unas chicas en Astrabudúa se nos acercaron y nos comentaron que había un chico que les estaba siguiendo, que tenían miedo a ver si les podíamos acompañar a su casa. Entonces, eran dos chicas, estábamos cuatro compañeros, dos acompañamos a pie a una chica y los otros dos a la otra. Entonces, sí que nos planteamos, pues bueno, ver un poquito la necesidad que había. Nosotros al estar en la noche, pues ves un poquito, ¿no? Como lo que se mueve. Y empezamos a publicitarlo en las redes sociales, en el servicio de acompañamiento. Y así empezamos. ¿Y en este año cuántas personas habéis acompañado a casa? Pues tenemos un cómputo de mil veintiocho personas. ¿Y qué se dice en el pueblo? ¿Qué os comentan cuando les acompañáis? ¿Qué os comentan? A ver, la aceptación es muy buena. En general es muy buena. Luego ya sabes, críticas hay para todo. Gente que se va a meter con... Pero bueno, es asumido, ¿no? Yo que haya críticas. Pero por lo general hay muy buena aceptación. De hecho, hay gente... Me paso con un... En invierno una chica, chicas ya de mi edad, que decían, pues que si no llegamos a tener este servicio, pues una de ellas, por ejemplo, no hubiera salido. Porque pasa mucho miedo a la noche. Y entonces, pues te das cuenta que realmente hay una necesidad. Es triste, es así, pero hay que adaptarse a los tiempos. Sofía, pero no entiendo críticas. ¿Por qué puede haber críticas a un servicio? ¿Que lo hacéis voluntarios? Voluntarios. Voluntarios. Eso quiero que quede muy claro, que nosotros somos voluntarios. Es una agrupación municipal, pero somos voluntarios. O sea, el ayuntamiento nos apoya en la iniciativa, pero no es un servicio municipal. Es decir, nosotros lo hacemos dentro de nuestra disponibilidad. O sea, intentamos que sean todos los fines de semana, pero nosotros, Protección Civil, aparte de los acompañamientos, que parece que ahora solo nos engloban con los acompañamientos, somos un cuerpo de emergencia y como tal nos debemos a las emergencias que pueda haber en el municipio. Lo mismo con Policía Local que con SOS de IAC. Entonces, si tenemos una emergencia no podemos cubrir los acompañamientos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y sobre todo eso, que somos voluntarios y que es nuestra disponibilidad. Y las críticas, pues bueno, pues de todo puede haber. De qué decir que… Yo es que ahí no entro en valoraciones. Es que cada uno es muy libre de opinar. Yo estoy muy satisfecha con el trabajo que hacemos. Con una sola agresión que hayamos evitado merece la pena todas las horas de sueño que hemos perdido. Y yo estoy convencida que no una, sino varias. Hemos evitado solamente por la presencia nuestra. Sofía, me quedaría con ese mensaje, pero por si alguna chavalita o chavalito va a salir este fin de semana por Herandio, sobre todo ya hemos dicho que son las fiestas del Corpus en Herandio-Goicoa, ¿cómo puede contactar con vosotros para que luego le acompañéis a casa? Pues nosotros básicamente es por teléfono. Que nos llamen por teléfono. Yo, el teléfono mío es de 24 horas, el de la agrupación, es el 638 12 45 80, que nos llamen. Y dentro de nuestra capacidad, pues intentaremos atender a toda la demanda. Sí hay que entender también qué es eso, que no es un servicio de que les acompañamos a casa porque no tienen cómo ir. Hay que ver que tiene que haber una necesidad, una vulnerabilidad de que la niña no vaya sola, o el niño, me da lo mismo, ¿eh? De que no vayan solos. O sea, siempre hay que tener muy claro eso, que al final cuando somos vulnerables es cuando estamos solos, no en grupo. Entonces, yo por lo menos, yo siempre que he salido con mis amigas siempre hemos hecho la piña, siempre hemos ido intentando ir en grupo y nunca quedarnos solas. Entonces, hay que concienciar un poquito a la gente. Que si vas a quedarte sola porque te tienes que ir a casa tú antes que tus amigas, nosotros estamos ahí. Pero no porque, ah, mira, yo ahora quiero ir a este sitio o quiero ir a este otro sitio. No somos taxis, no somos un servicio de taxis en el municipio. Para eso están los profesionales. Y eso también quiero que quede muy claro, que no se confunda un servicio de acompañamientos con algo que va a superfluo porque al final es un servicio muy bueno y se puede estropear. Sofía, enhorabuena. Gracias por esta iniciativa de protección civil de Herandío. Muy bonita, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.